Música Hola querida familia, si les digo así porque eso somos, tanto directiva, jugadores, hinchas, cuerpo técnico, todos somos una familia, la familia de Liga de Porto Viejo. Este mensaje es para felicitarles por el partido anterior y decirles que si se puede, estas tres últimas finales las podemos ganar y mantenernos en la serie. Adelante chicos, a subir la camiseta hasta el último, que si se puede, con garra manada. Hágalo por esta hinchada, pero sobre todo hágalo por toda la gente que no está allá en la tierra y se fue a conversar con el de arriba. Toda esta gente que en esta pandemia ha perdido su vida y se fue siendo hincha Liga de Porto Viejo. Y espero que ganemos el próximo partido y vamos a colar a cometer los goles. Mende, otro gol de tiro libre, Jackson. Espero que esté como los otros días y a ganar. ¡Vamos Liga! Muchachos, una ciudad que está con ustedes, a meter ganas. Señores, yo soy de Liga y estos colores los llevo en el corazón. ¡Vamos Liga, carajo! Lo que significa vestir estos colores. Para mí es un honor, un privilegio, vestir la verde y blanco de Liga de Porto Viejo. ¡Liga no se va! ¡Liga no se va! Vamos jugadores hasta el final, que Manaví los apoya. ¡Vamos Liga de Porto Viejo! Porque eres el ídolo de Manaví, somos un equipo de la A. ¡Vamos Liga, carajo! Vamos muchachos, que todavía nos quedan tres finales. Hay que meterle alma, vida y corazón en cada partido. Hay que meterle la garra a Manavá, porque Liga es un equipo grande. La Liga se queda en la A. ¡Vamos Liga de Porto Viejo! ¡Darle fuerza a Liga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos muchachos! Por ustedes y por nosotros. ¡Juntos lo lograremos! ¡Estamos con ustedes! ¡Vamos Liga! ¡Vamos muchachos! ¡Tenemos que ganar! ¡Sí se puede, con garra! ¡Sí hay que ganar! ¡Vamos Liga! ¡Vamos muchachos! ¡Sí se puede! ¡Tres ras para Liga! ¡Rap! 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 ¡Liga! ¡Vamos Liga! ¡Liga! 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 ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! Ustedes no solamente son jugadores de Liga de Porto Viejo, ustedes son el orgullo de la ciudad y el orgullo de la provincia. Por eso, a dejar todo en la cancha muchachos.